Desde tempranas horas de la mañana, un gran número de personas pertenecientes a lo más de 20.000 beneficiados con la tarjeta de solidaridad en la provincia de Duarte, han iniciado a validar este subsidio del Estado. El director de la entidad en esta ciudad, Cornelio Hernández, explica en qué consiste el proceso. Estamos autentificando los datos de la familia, con relación al uso, que sea la persona que la recibió, la que la tenga, si le ha nacido algún miembro de la familia que no esté incorporado a la ficha de composición familiar, incorporarlo también, estamos trabajando en esa parte. Si ha habido fallecido, que la familia venga con su acta de defunción y actualice sus datos acá. Esta gente que se ha ido para Estados Unidos, para Puerto Rico, para Europa o para donde sea, o que se han trasladado acá mismo, por ejemplo, de San Francisco para la capital o para algún otro pueblo, tienen que aparecer, porque que se da, que hay mucha gente beneficiario que su tarjeta se la han dejado a un hermano, a un amigo, al papá, a la mamá, a un tío, que hay o cuánto, y están en Estados Unidos y en otros puntos. Eso es algo irregular. El funcionario dijo que en diferentes puntos de la provincia de Duarte, se estará llevando a cabo el proceso hasta el 25 del mes en curso. Aclaró que esto no implica que los montos recibidos serán aumentados. De acuerdo con las declaraciones de Cornelio Hernández, la persona que no valida en su tarjeta de solidaridad, en un tiempo prudente, las mismas serán suspendidas por completo. En cámara, Sanaudi Hidalgo para NTN, Joanny Cordero.